Triatlón del Bicentenario en el Cádiz Yal se llevó a cabo esta competencia que tuvo 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. El jujeño Rodrigo Barrio fue el ganador de la prueba, Luis Elizalde terminó segundo, Jonathan Wheeler en el tercer lugar en la lluviosa mañana del domingo. Creo que está haciendo un aporte muy grande, es el segundo tria que se hace aquí en Tucumán cuando no se venía haciendo muchos trias, no se venía haciendo trias directamente y esta es la segunda B y espero que siga y siga incentivando el deporte. Le damos gracias porque hace 6 años que venimos luchando por esto y ahora con el apoyo que tenemos lo vamos a lograr. Y si no hubiera sido por ello no hubiéramos podido hacer nada. Contanos un poco la experiencia. Bueno, la verdad es que ya había pasado, el circuito anterior ya lo hice y bueno, quedé ahí, quedé cuarto y decidí esta vez participar de nuevo para ver si hacer el podio, llegar bien y bueno, por suerte se dio y llegué primero. ¿Se notaron un poco la competencia complicada, difícil? En la parte de agua, más o menos un poco, estaba lindo el agua, estaba quieto, no como la otra vez, un poco fría pero lindo. En la parte de, se complicó un poco la parte de correr, claro, el ciclismo porque estaba la ruta mojada y por ahí había que ir con cuidado y despacio. En Pedestrismo estaba lindo para correr, el día lindo.